Grupo de Oro Presenta En sesión ordinaria al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Resolvió por unanimidad desechar la queja presentada por el PRD Contra el Consejo General del IEM en materia de candidaturas comunes En el proyecto de sentencia presentado por la magistrada María de Jesús García Ramírez Se propuso declarar infundada e inoperante la queja presentada por el PRD Contra el mencionado acuerdo Ya que no causa ningún perjuicio puesto que la exigencia es exclusivamente para efecto de identificación Jaime del Río, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Ratificó lo anterior y mencionó En consecuencia en el recurso de apelación 20D-2011 se resuelve único Se confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Para reglamentar las disposiciones del Código Electoral del Estado En materia de candidaturas comunes para el proceso electoral ordinario del año 2011 Aprobado el 21 de julio del presente año Con imágenes de Leopoldo Hernández Información de Jorge Espinoza, Agencia Cuadrativa